Con el siguiente ponente, que es el profesor doctor Óscar Cordero, que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela en el área de bioquímica y biología molecular. Nos va a hablar un poco del papel de la higiene bucal en la prevención de distintas patologías, en concreto se va a centrar un poquito en el cáncer. Muchas gracias a la organización por su trabajo ingente para organizar esto y espero que tengan éxito en sus objetivos. Voy a comentar algunos aspectos muy relacionados con los que ya se ha hablado, pero también aportar algunos aspectos un poquito diferentes. Por ejemplo, ya en el título de la charla aparece la palabra prevención, entonces es un acercamiento al principio del proceso. Y luego ahí dice que si la higiene oral puede prevenir el cáncer, pero también puede prevenir otras enfermedades aparte del cáncer en las que se ha visto implicada la microbiota oral. Gracias. 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 Como aspecto introductorio también, algo se ha comentado, pero está bien recordar que la microbiota va a estar interaccionando en particular con las células del sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario consta de, generalizando, dos ramas un poco diferentes, hay un sistema inmunitario innato, el más primitivo, y que tiene moléculas, que comentamos muy brevemente, que reconocen moléculas de los organismos microbianos, microbiota y virus, y que es necesario para que funcione el otro brazo del sistema inmunitario, que es el adquirido adaptativo, el que conocemos todos, de nifocitos B o T, las células que matan a las células tumorales. Recordando también que esta fase posterior de la respuesta inmunitaria tarda días en que el cuerpo la pueda producir. Por lo tanto, durante muchos días, cuando ocurre una infección, por ejemplo, o aparece una célula tumoral, está funcionando el sistema inmunitario adaptativo. Por eso ahí, en ese esquema general, se aprecia, o me interesa recordar, que nosotros, en este momento, tenemos células combatiendo a células tumorales, que ya están presentes en nuestro cuerpo ahora. Normalmente, triunfan, solo en ciertos casos, dejan de hacerlo, porque la célula tumoral, como ya sabéis, es capaz, en algunos casos, de bloquear la función del sistema inmunitario. Pero recuerdo que el sistema inmunitario adaptativo de células T, que son las que matan a las células tumorales, no funcionarían si no estuviera activado el sistema inmunitario innato, donde impactan todas las moléculas de la microbiota, por ejemplo, y otras más que aumentaremos. Eso, desgraciadamente, las células tumorales son capaces de inhibir a estas células de sistema inmunitario a través de muchas moléculas que participan en la interacción. Las nuevas terapias de origen inmunitario, pues, justamente, bloquean esta capacidad de supresión de la respuesta inmunitaria. Que es lo que aparece aquí recogido, ¿no? Dentro de los aspectos donde la inmunidad impacta en el cáncer. Pero también aparecemos ahí que ya desde el principio recordamos que la carcinogénesis ocurre en ambientes inflamatorios. Es necesario que haya allí una serie de células de este sistema innato y activadas por una serie de moléculas de múltiples orígenes, incluidas, pues, moléculas de las células tumorales o de células de alrededor que sean del ambiente tumoral, que sean muertos y que liberan moléculas que van a interaccionar con esas mismas proteínas de las células del sistema inmunitario innato. Bueno, algunas aparecerán por ahí después. Bueno, también es así que entre todos los nuevos acercamientos inmunoterapéuticos contra el cáncer, uno de los aspectos que se están desarrollando es el de muchas moléculas, un poco relacionadas con lo que comentaba Eduardo antes, y que están en ensayos clínicos avanzados, muchas moléculas que justamente agonistas de estos receptores que se llaman PRR, luego está ahí explicado el significado de estos receptores, y que al final lo que van a hacer es actuar como hacen los ayuvantes en las vacunas. Entonces, si más o menos sabéis, una vacuna consta de un antígeno, que es la molécula específica contra la que se va a desarrollar la respuesta, una molécula de un organismo o microorganismo o un virus, una bacteria o lo que sea, pero tiene ayuvantes que hasta hace poco no se sabía cómo funcionaban. Bueno, se usaban sin saber realmente cómo funcionaban hasta hace poco. Ahora, ya en los últimos años, se ha descubierto una serie de receptores a las que se unen estas moléculas que se usaban tradicionalmente, empíricamente, como ayuvantes, pero, claro, ahora hay un potencial enorme de otras posibilidades, porque sabemos en concreto que proteínas receptoras del sistema inmunitario innato se pueden activar en cada caso. Bueno, en el premio Nobel de 2011, justamente, se premió a unas personas que participaron, fueron como precursoras en el desarrollo de este brazo, donde, veis ahí, PRRs, receptores de reconocimiento de patrones moleculares, patrones moleculares que son, o sea, moléculas comunes en los microorganismos que ya forman parte de nosotros, como se acaba de comentar. Hay ahí una división en dos ramas, una que se llama de patrones moleculares asociados a patógenos, aunque habría que matizar que no, la microbiota normal, no, en principio no es patogénica, es normal y está activando ya el sistema inmunitario de forma normal. Y ya alguien lo dijo antes, es fundamental para nuestra salud que esa microbiota esté activando de forma normal a esa rama del sistema inmunitario. Luego, surgen otras interacciones, por ejemplo, con moléculas asociadas al daño celular, de donde está surgiendo el tumor o cualquier otra enfermedad que comentamos, y ahí aparecen un montón de familias, es un sistema que ahora se está viendo que es muy complejo, un montón de familias de proteínas implicadas, receptores implicadas en esta vía, y son moléculas de todas las clases, desde ADN, DNA, polisacáridos, péptidos, todo tipo de moléculas tienen su receptor, que como veis aquí están situados estratégicamente en las células a diferentes niveles para reconocer moléculas de origen viral, bacteriano o de otras células dañadas alrededor. Bien, como digo, ahí hay un montón de nombres simplemente para demostrar lo complejo que es este tema, y además son muchas veces receptores que son promiscuos, que reconocen muchas moléculas diferentes, entonces a veces sí que es difícil decidir qué molécula usar para activar una vía u otra, porque muchos receptores responden a varias de ellas. Bueno, en líneas generales activan ese brazo inmunitario. Bien, entonces en este contexto que ya hemos visto aparecen estas células y este tipo de moléculas que están activándolas, y eso sería, digamos, una situación normal. La idea de todo esto para la charla es el sistema inmunitario y, por lo tanto, sistémico. Se puede encontrar en cualquier lugar del cuerpo, bueno, por donde circulan estas células. Bueno, por supuesto, cuando hay disdiosis hay unos organismos diferentes que pueden, por lo tanto, alterar a lo que es la red normal. Pero a lo que iba es que esta doctora es una dentista americana que me mandó una charla TED, de estas de divulgación, recalcando la idea de la boca, ¿no? El orificio, ¿qué llama ahí? El orificio por donde entran todos los nutrientes y que, según ella, pero yo me parece que sí tiene razón, los dentistas en general empíricamente creen o han visto que las enfermedades orales siempre están, hay mucha comorbilidad, muy asociadas a otras muchas enfermedades, ¿no? Y ponen por aquí que más o menos como el 80% de la población global al final acaba teniendo algún tipo de enfermedad oral. No es siempre periodontitis, pero caries, etcétera. Bien, es muy frecuente y participan en particular unas especies microbianas que se llaman la microbiota oral, ¿no? Y que de repente en los últimos años se han visto, se han encontrado presentes, por ejemplo, en la mucosa digestiva, lo que representaría ese esquema. ¿Cómo llegan ahí? No se sabe, por lo que yo sé. Podría ser simplemente porque nos tragamos esas bacterias presentes en la boca o bien por esta circulación sistémica propia del sistema inmunitario, desde, por ejemplo, ahí, desde el tejido gingival, ¿no? El tema es que estas bacterias de origen oral generan micro, bueno, biopelículas, biofilms, que aparecen, pues, biofilms, tanto en la boca, por ejemplo, la típica placa dental, como en ese esquemita que veis ahí, una biopelícula en la mucosa intestinal. Y parece que tiene, pues, como un papel fundamental, ¿no?, en distorsionar lo que es la microbiota normal, la presencia de esas biopelículas. Algunas de estas bacterias ya han aparecido antes. Se destacan en negrita dos especies particulares de la microbiota oral, como son la porfiromonas y la difusobacterium. Porfiromonas está muy estudiada, en particular, en algunas zonas de las autoinmunes, como la artritis reumatoideosa, por eso decía que no solo en el cáncer. Fusobacterium es la que más se ha detectado en la mucosa intestinal y la están implicando también en la metástasis, ¿no?, de alguna forma, como que células metastáticas empiezan a circular por asociación a esas bacterias. Bien, estas especies son bacterias gran negativas anaerobias y, como ponen ahí, hacen películas. Aparte de que hayan aparecido en estos lugares, bueno, si estamos hablando de que si hay relación directa en enfermedad oral con cáncer, debe haber estudios epidemiológicos. Están empezando a publicarse. Hay una serie de revistas, pero son muy recientes, de 2016, 2019. Destaco esta, que está ahí con la flecha del año pasado, porque es del NIH, ¿no?, y nos dice que sí hay un riesgo real alto de las personas que tienen enfermedad periodontal. Entonces, a partir de lo que estoy comentando, queremos, como ya se ha discutido, alterar la disbiosis, usar probióticos para intentar regular de nuevo la microbiota normal, pero también podríamos prevenir, ¿no?, eliminando estas bacterias orales que pueden luego acabar desarrollando algunas enfermedades, como la artritis reumatoide o el cáncer. Para la artritis reumatoide sí hay estudios epidemiológicos que han demostrado un impacto en la reducción de la velocidad de desarrollo de la artritis reumatoide. Lo que yo sugiero aquí, ¿podría pasar lo mismo con el cáncer? Necesitamos estudios epidemiológicos. Y entonces acabo simplemente comentando que tenemos herramientas terapéuticas, que todos conocéis, como una bici, ¿no?, hechas de las piezas que conocíamos hasta este momento. Ahora, lo estamos comentando, hay un montón de piezas nuevas que debemos encajar para poder hacer máquinas más potentes, ¿no?, herramientas más potentes. Y hay gente aquí dispuesta, espero que tengan éxito, en encontrar la forma de ensamblar toda esta información para tener este éxito. Y nada más. Piden por ti la palabra. Hola, buenos días. Yo soy Marga Poza, del Grupo de Microbiología del INIBIC. Y, bueno, me encanta lo que has expuesto porque nosotros estamos dentro de un… bueno, formamos parte de un proyecto del Mineco que intenta relacionar la flora oral con el cáncer colorectal. Entonces, es muy interesante todo lo que acabas de decir. Uno de los objetivos del proyecto consiste básicamente en relacionar la flora que realmente encontramos en la boca. Trabajamos con una serie de odontólogos y de expertos en microbioma oral de Valencia. Esta gente, bueno, va a intentar identificar las baterías de la boca. Y nosotros, uno de los objetivos es relacionarnos con la microbiota que encontramos en el tumor o en partes distales del organismo. La pregunta es, ¿tú cómo crees realmente que se reclutan esos microorganismos al resto del cuerpo? O sea, ¿a través de qué vía crees que podrían…? Hay varios estudios que la relacionan con las plaquetas. O sea, hay como formación de complejos de plaqueta con esas especies en concreto. Y me lo voy a decir porque hay muchos AINES, o sea, antiinflamatorios, que las autoridades americanas sugieren que pueden prevenir el cáncer colorectal, por lo menos, que impactan en varios aspectos. Son antiplaquetarios, pero también evitan la formación de biopelículas y como que encaja bastante… O sea, finalmente por la sangre, a través de la sangre, entonces… Sí, por la sangre. …del torrente sanguíneo. Sí. Sí, eso es una de nuestras hipótesis también, ¿no?, que parece la más contrastada. Vale, muchas gracias. ¿Y qué son los microorganismos o también productos de metabolismo de los microorganismos? Bueno, hay estudios muy grandes, o sea, muy potentes de Excel, ¿no?, publicados, por ejemplo, en Excel. Y hablan del comportamiento como organismo entero en la formación de esas biopelículas. Es decir, es como que están alterando el conjunto de las especies, o sea, el ecosistema de especies que hay ahí. Y en esa alteración de las especies, claro, se deben estar alterando ciertas interacciones, digamos, normales, por otras nuevas, con esas células inmunitarias. Digo, porque podrían ser también, a lo mejor, metabolitos, que es más fácil, que lleguen, sobre todo, los de menor peso molecular, que lleguen más lejos. Y a lo mejor también en otras vías, como el linfático, no solo el torrente sanguíneo. Gracias. 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 Gracias.